Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Ortiz, reportando para The Humo TV. Hoy les hablaré de un tema muy preocupante como lo es el trabajo infantil. Y para informarme, me encuentro en uno de los mercados de Matagalpa. Acompáñenme. En Matagalpa, los casos de trabajo infantil aumentan año con año, negando así el derecho a la educación. Todos los nicaragüenses tenemos el derecho a estudiar, el derecho a una educación gratuita, pero también tenemos que reconocer que a muchos niños les afecta este papel muy importante de padres irresponsables que tal vez están dormidos y los niños que están buscando cómo trabajar para darles el sustento. Pero a veces creo que el gobierno está implementando muchas cosas y que nos ayuda a que estos padres de familia solventen algunas oportunidades de algunos niños que no puedan ir a clase. Para mí la principal solución sería que la gente lo denuncie, porque es una vulneración a los derechos humanos, sobre todo en este caso hacia la niñez, y no participar en lo que es en el comercio cuando existan niños y niñas que estén en ellos trabajando. Y recuerda, los niños y las niñas nacen para estudiar, no para trabajar. Juntos y juntas podemos disminuir el trabajo infantil. Nos vemos en la próxima.